volvimos volvimos en la segunda parte volvimos en la segunda parte segunda parte listo así quedé quedé con mis zapatos y todo y eso veo pintoso así que eso vamos saliendo de acá ya la 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 mira la cara de foto bueno, ni idea que mira mira, les voy a mostrar la decoración de lo que es ahí está acá hay más hay Merken Baselton y el feliz cumpleaños bueno amigos, espero que les haya gustado este video no se olviden de darle like y suscribirse por favor ya vamos a hacer cien no vamos a hacer vamos a hacer seiscientos suscript a ver, perdón bueno, al final estaba bien ya vamos a hacer seiscientos suscriptores estamos a nada tenemos quinientos tengo quinientos sesenta y seis suscriptores y eso es gracias a ustedes los quiero mucho no se olviden de darle like y suscribirse ¡Chau!